Hola, hoy tenemos un invitado muy especial que es Gabriel J. Martín, que es psicólogo y experto en psicología afirmativa gay, que nos va a explicar un montón de cosas que seguro que te van a interesar. Entonces, en primer lugar, Gabriel, puedes presentarte, puedes contarnos quién eres, a qué te dedicas, qué haces. Básicamente la psicología afirmativa gay surge a partir de los años 70, cuando se despatologiza la homosexualidad y cambia el paradigma de intervención. Hasta ese momento, cuando trabajábamos con personas LGBT, lo que se intentaba era que la persona cambiara su orientación sexual. Se demostró clarísimamente que eso era absolutamente imposible, porque uno nace siendo homosexual y simplemente lo descubre con el paso de los años. Y se pasó a apoyar a las personas para que afirmasen los sentimientos y emociones que experimentaban, su orientación sexoafectiva, por tanto, y de ahí el nombre de psicología afirmativa. Y luego, pues bueno, se fue aplicando al resto de áreas que tienen que ver con la diversidad sexoafectiva y de género, como personas transexuales, etcétera. Y me dedico a eso desde hace ya un porrón de años. Escribo, tengo un canal de YouTube que voy subiendo vídeos sobre esta temática, todo aquello. Y luego sí, pues de una parte quizás, si quieres más formal, pues fue el fundador del grupo de psicología afirmativa LGBTI del Colegio de Psicología de aquí de Cataluña. Y pertenezco a una red internacional de profesionales de la psicología LGBTI como representante del Consejo de la Psicología de España en esa red internacional. Ahora te quería preguntar por una cosa que es la importancia de la comunicación en las relaciones homosexuales. Y ahí, en el Quírete mucho maricón, leí la frase que más he repetido a más personas en mi consulta, que es que ser un buen amante no depende de dominar 54 posturas del Kama Sutra, sino de entender qué necesita la otra persona. Y me pareció, o sea, que... Ese es de Gay Sex, el libro que tú colaboras. Gay Sex, perdona, perdona. Ese es de Gay Sex, el libro que tú colaboras. Pues me pareció fantástica y es algo que le digo a muchos pacientes, le remito al libro. Y claramente en las relaciones heteros, pues claramente es súper importante, pero me gustaría conocer tu punto de vista de ese mismo problema o concepto en las relaciones homosexuales. Sí, absolutamente lo mismo. Es decir, lo que hace un buen amante es la capacidad que tiene para estar atento a las señales que da su pareja. El que viene simplemente a ejecutar un papel como el que está interpretando un papel en una película, en este caso porno, y no conecta con el otro, no está atento a sus miradas, a sus gemidos, la respuesta que da cuando lo tocas en determinados sitios, todo ese tipo de cosas. La verdad que el sexo, bueno, pues a lo mejor puede ser más o menos regulín en ejecución, pero no es del todo satisfactorio, muchísimo menos. Y entonces ya no es solo para estar atento a la respuesta y ser capaces de interactuar, porque el sexo al final es un diálogo, es uno de los lenguajes más que tiene el ser humano, sino incluso también a la hora de hablar de fantasías, a la hora de hablar de prácticas que nos apetecen, etc. Es muy importante la comunicación y aquí en nuestro caso confluye, o sea, nosotros vivimos una cultura que es bastante sexofóbica. Ayer, por ejemplo, subí un vídeo, porque el próximo día 7 es el Día Internacional de la Masturbación, ¿no? Y me parecía asombroso que hubiera todavía movimientos en el mundo abogando por no masturbarse y cosas súper destas esotéricas de contener el semen, no sé cuántas mil historias, que es un neopuritanismo que nos está acechando a todos, ¿no? Pero si a una persona heterosexual le puede costar trabajo decir que le gustan determinadas prácticas un poco más kinky o que le puede gustar algo que se salga de lo básico de paja, mamada, coito, imagínate a alguien que además de la sexofobia de nuestra cultura, la que todos hemos tenido que, con la que todos tenemos que pelearnos todavía, pues tenemos la homofobia, porque encima si eres pasivo y te gusta que te penetren y te hagan no sé cuántas cosas, pues a lo mejor todavía te sientes más avergonzado y te resulta mucho más difícil comunicarlo con tu pareja. Y el sexo, pues claro, si nunca es lo que a ti te gustaría que fuera o nunca es el sexo con el que te sentirías cómodo, pues nunca va a ser un sexo completamente satisfactorio. Así que ahí tenemos un problema de insatisfacción crónica porque a la persona le da mucha vergüenza decir lo que de verdad le gusta. Una de las cosas que yo creo que fue una de las primeras veces que hablamos tú y yo, me comentaste y también me pareció muy curioso que en todos los libros sobre psicología gay había un capítulo sobre los tríos, ¿no? Parejas abiertas, sí, sí. Parejas abiertas. No domino el... Y en ese sentido entiendo que la comunicación y la... o sea, si tú y yo somos pareja y va a venir otro hombre, entiendo que la comunicación sobre lo que está bien, mal, lo que... entre comillas, lo que está permitido, como, digamos, dónde nos sentimos a gusto y dónde no debe ser súper difícil de manejar. Es muy importante y ojalá también te digo lo supiéramos hacer bien. Nosotros, para más desde siempre lo comento, el primer libro que se publicó sobre parejas homosexuales fue en el 88 y tenía un capítulo ya adentrada demostrando con estudios científicos, estos de grandes muestras y demás, que las parejas abiertas eran exactamente igual de funcionales que las parejas cerradas, ¿no? A veces gasto la broma de que los maricas somos la avanzadilla de la sociedad porque nosotros lo de la pareja abierta lo tenemos institucionalizado desde el siglo pasado y ahora el mundo heterosexual pues está encantado de descubrir la pareja abierta, el poliamor y todo ese tipo de cosas, ¿no? Igual que tenemos el Grindel, luego vino Tinder y cosas así por el estilo, ¿no? Pero efectivamente es así. Lo que ocurre es que te encuentras en muchas ocasiones que las parejas se abren porque el sexo falla entre ellos. Es un poco como va mal nuestro matrimonio y tengamos un hijo para solucionarlo. Pues es un poco parecido en el mundo de marica. La pareja va mal, vamos a abrirla. No, no. Vais a tener ahora el problema doble de que no habéis resuelto los problemas de vuestra pareja, los problemas de vuestra sexualidad y pueden aparecer otros problemas de falta de coordinación, de no saber qué es lo que quiero que tú hagas o que no me siento cómodo. Es decir, 15.000 cosas que pueden aparecer y como nos organizamos con un tercero, o si hacemos un... Vamos a una sauna y fallamos con más gente, o viene un matrimonio, o lo que sea, ¿no? Así que la respuesta es esa de ojo, ojo, porque la comunicación tiene que ser previa a... Si no hay una buena comunicación, lo de la pareja abierta se comete en un desastre. Entiendo que más allá de la mecánica de que vaya todo bien y sea divertido, del punto de vista de sentirme a gusto con el hecho de que mi pareja está con otra persona y eso tiene que... Supongo que tienes que estar en un sitio muy particular para poder aceptar eso bien, tanto personal como en pareja. En nuestro caso, yo creo que hay una cuestión de género que está influyendo. En el sentido de que somos dos señores que somos conscientes de que podemos tener sexo con alguien y luego no acordarnos ni del nombre, en el sentido de que lo hemos pasado bien. Aquello de que no significa nada para mí, pues es verdad que la persona en sí me lo pasa muy bien y todo aquello, ¿no? Creo que es una cuestión de género que marca una diferencia importante. Somos muy capaces de empatizar. Es decir, yo sé que puedo estar con otro señor, sigo queriendo a mi novio, sigo queriendo a mi marido, es la persona prioritaria en mi vida, pero aquel me ha excitado, me lo he pasado muy bien con él, ha sido alguien con quien he tenido un momento fantástico, con todo el respeto, con todo el cariño, con todo el trato humano, evidentemente, ¿no? Por supuestísimo. Pero que yo sigo con mi afecto totalmente intacto hacia mi marido y tal, ¿no? Y comprendo que si a mí me pasa, pues le puede pasar a él. Y él puede tener el mismo afecto hacia mí, se mantiene absolutamente intacto, por más que haya tenido un momento de sexo con alguien que le ha parecido apetecible en ese momento o con quien ha tenido un buen rollo, una buena comunicación en ese momento, ¿no? Yo creo que hay una cuestión educacional en este caso, que es muy de nuestra sociedad, que nos ha favorecido a nosotros, porque somos dos hombres, que en ese sentido partimos de esa posición de privilegio, de que se nos entiende, que tengamos sexo y que no pasa nada, ese tipo de cosas, y nos ha favorecido. Quizá por eso, de forma espontánea, ha aparecido esto más o antes en nuestro colectivo que en otro. Opinión personal mía, que me la pueden discutir un montón de sociólogos, porque no tengo ni idea, ¿no? Pero me da esa sensación de que es así porque veo las diferencias a la hora de plantearse, pues eso, ver a tu pareja teniendo sexo con otro. Y dice, pues que yo puedo tener sexo con otro y eso no afecta en absoluto en cómo lo quiero a él, ¿no? Pues viceversa, también se puede entender con facilidad. Dinos dónde, digamos, dónde te pueden encontrar tus redes sociales, los libros que has publicado, que yo los recomiendo, y voy a mirar a la cámara, yo recomiendo realmente los libros que ha publicado Gabriel, son súper interesantes, yo soy hetero, visito a hombres mayoritariamente heteros, y a muchos de mis pacientes les recomiendo sus libros porque realmente son fantásticos. Es decir, no son libros que solo puedes leer o solo te van a servir si eres homosexual, sino que a muchos heteros realmente lo que Gabriel explica, lo explica súper bien, es súper útil. Cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde están tus libros? La verdad es que soy súper localizable, con que escribimos Gabriel J. Martín en Google, ya te salen montones de páginas y de links a entrevistas, o al canal, o a las redes sociales, súper fácil, fácil, fácil. ¿Cuál es tu canal de YouTube? Pues el canal de Gabriel J. Martín, se llama. Twitter, Instagram. Instagram también, Gabriel J. Martín, siempre, o sea, el Gabriel J. Martín y ya está. Y con este sale. De hecho, en mi página web, que es gabrieljotmartin.com, pues a todos los enlaces también, a los canales, a todos los libros, a todo, todo, todo. Pues me alegro mucho, Gabriel, muchas gracias por haber estado este rato con nosotros y espero verte pronto. Ojalá que sí, Edu. Un placer gigante y gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.